muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy Oscar bienvenidos nuevo capítulo de Far Cry 6 bueno nos hemos quedado en medio de la misión esta de los transmisores vale entonces nos quedamos en este punto teníamos que ir a ver a ver donde nos marca el objetivo allí 728 metros yo creo que lo mejor que podemos hacer en vez de hacer esto que es directamente bajarnos por ahí lo mejor que podemos hacer es eso es saltarnos bueno saltarnos lanzarnos mejor dicho con el traje aéreo que algo ganaremos 600 y pico metros vamos por aquí así que hay que encima del guardia pasando el guardia de hecho ya escondían el arma si si disparo lo que quieras que yo ahí te quedas colega vale nos dijo el tal bicho este que es un personajillo eh 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 alto a la autoría macho estoy partidome la cara por vosotros déjame el coche lo siento me lo tengo que llevar sí no te preocupes que es de vuelva es de vuelva eh no se sube a ver a ver a ver la de la moto que está haciendo tío creo que he atropellado al perro sin querer a ver vamos a marcar que nos marque la ruta eso es bueno si eso hay que seguir la carretera creo que nos dijo el bicho que había como que reiniciar luego apagar y defenderlo o algo así vamos a ver ya completamos la misión esta por cierto en el capítulo anterior conocimos a la que va a ser la villana de esta zona sin contar por supuesto a castillo uno de su lugar teniente dicen por ahí que es la madre de Diego osea la amante de castillo hola toma toma por si queda alguna duda me voy me voy me voy a ver hay un perro a por esa a ver venga atácale eso es ládrale ládrale bien yo voy cogiendo las cosas madre mía eres una máquina eres una máquina ven aquí buen chico ven aquí ven aquí que te ha ganado una caricia digo un buen chico pero es una perrita realmente vale que tenemos un helicóptero vale bueno pero va a su poño tengo que conseguir gasolina vale para la mejora de los campamentos y demás hay munición que me viene de muerte como vamos de munición vale bien ahí arriba no hay nada ahí tampoco no se termina de coger esto de aquí a ver me indica algo pero que es lo que me indica a ver si es que hay un guardia en la garita no creo no hay un guardia ahí arriba que va a volar es un racotirador bueno vamos a eliminar toda la gentuza empezando por esa que estaba la puerta mira podría subir por ahí pues no es mala idea no es mala idea subir por aquí por aquí ellos no se esperan que ellos vayan a subir aquí me está abierto ah vale no ves ni tres en un burro fija a ver hay otro espérate voy a hacer el tonteo si es que directamente con la cámara lo marco ingeniero a la vista vale ingeniero no me preocupa los tiradores son los que más me preocupa un resaltante mire detengo perfecto a ver hay algún guardia más por aquí que me debe dejar al ingeniero le tengo tiros desde aquí mierda que lo ha disparado no lo ves no lo ves quieto quieto quédate quieto a ver vamos a metir dale bum bum pa, por él eso venga bum bum y este de donde va con el lanzaguetes Joder con el doctor, que pesadilla Estresada Joder, me estoy cansando de ti Genial, con teoría las gustas No te veo, no se, ah y el camión Genial ¿Dónde está el perro? A ver, el helicóptero lo vende ahí Fuera 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 Vamos a coger esto Vamos a reírnos, a ver Fuera ¿Aquí más? Ah, si no está muerto Ahora sí ¿Ya? Venga, muy bien Fuera es un fenómeno, eh Son raras, como muchos de los documentos que salen en este juego Mira que sabéis vosotros Sobre todo los que lleváis en el canal Siguiendo y viendo las series que subo Que a mí me gusta leerlos Pero es que cuando son gilipolleces Es que ni me molesta un par de tiempo Hay un guardia más, eh Tiene que estar por aquí Creo que está ahí dentro No, dentro no Está por aquí A ver Me indica que hay otro por ahí Por aquí Por aquí Bueno Me molía por aquí Te oigo pero no te veo ¿Se ahí dentro, pájaro? ¿Dónde coño está, macho? Cabronazo Hay más de un guardia, eh A ver si es que va a estar ahí arriba Sí, puede ser que esté arriba Bueno, si está arriba Ahora cuando subamos Vamos a recoger todo lo que nos interesa coger Y aquí hay un arma Vale, pero puede ser que esté arriba el arma Sí Bueno Porque aquí no lo veo Y aquí hemos dicho que no se podía entrar Mira dónde está Ya te he visto, chaval Sí, sí, ya sé que la antena está ahí 40 metros Mira, hay munición Que le hay millones de gasolina Es que necesito mucha gasolina Para mejorar el campamento Por eso no voy a dejar ni... ¿Qué pasa? ¿Qué me acuerdo es aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué me acuerdo es aquí? No, la revolución es un virus, dice Mira, una gasolina Vamos a ver otra nota A ver si es estúpida Bueno, nada interesante Venga, vamos a subir a coger el arma que hay un arma Yo creo que tiene que estar aquí arriba Yo creo que tiene que estar aquí arriba Porque le oigo pero no le veo y eso es porque está aquí Primero debería romper el inhibidor del reflector Vale, espero primero A ver si hay guardias Nada, vale Vamos a ver qué hay dentro de este cofre Podrilo Compuntadora Vale Vale Vale, primero tengo que ir al otro lado A romper lo de eso, vale Muy bien Muy bien Nada más A ver si me puedo lanzar por aquí Sí Vamos a subir Hay un guardia por ahí Hay un guardia por ahí pero no le tengo localizado, macho A ver si tengo por aquí Nada Otra nota Si queréis leer alguna nota pausáis el vídeo chicos Porque muchas bellas son de relleno que no veas A ver Ya basta de esa basura Vale, eso me lleva hasta ahí A ver, espérate Y la otra escalera donde me deja, en el mismo sitio A ver No, no es el mismo sitio La otra escalera Tengo que pasar por aquí A ver dónde me deja esto Aquí tenemos Gasolina Hay un guardia que no tengo localizado Que está por ahí, macho Que yo creo Lo mismo se ha quedado fabuleado el guardia por ahí En algún punto Voy a mirar por si A ver si estuviera enganchado aquí en algún sitio O ahí abajo Quizá Debo subir a la torre Ya, ya lo sé que hay que subir a la torre Pero yo estoy buscando al guardia Aquí tenemos metal, ¿no? Sí Aquí tenemos metal, ¿no? Sí Y aquí otro bidón de gasolina Si buscas... Ahí suministros a punta pala en esta zona, ¿eh? Ahí está el helicóptero, ¿qué pasa? ¿Ves? Me da igual que venga el helicóptero Chatarra Bueno, vamos a subir No sé dónde está el guardia Me marca que está por aquí, pero... No sé Debo encender el amplificador Debo encender el amplificador Si no reconozco, estaba aquí, ¿no? Aquí Vale ¿Ya? Ese ruido no me gusta nada Bueno, vámonos ¿Pero es el objetivo de la misión o fracasarán? Sí, hombre Encima que me voy porque va a pegar el destinazo Bueno ¿Ya? ¿Ya? A ver ¿Qué es el vecino? Ya Quedan un par de wallets por aquí Voy a cargarmelos Vale Ahora te estoy viendo Pero increíble, bicho A Talia le encantará Paolo se volverá loco ¿Ya le contaste a Clara? No, porque sigo hablando contigo Disfruta el momento, bicho ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo el poder! ¡A la mierda, María! Haré que Castillo se trague Radio Libertad Nuestra música es el mensaje de libertad La libertad de expresión vencerá ¡Viva libertad! ¡Eso, bicho! ¡Ja! ¡Viva libertad! Ven aquí X Lidl-Triumfal ¡Pinta monas! ¡Ya! ¡Ya no puedo abrir! Había quads por aquí, ¿verdad? Voy a coger uno Y me voy por encima ¡Uhhh! ¿Ya? ¿Hay alguno más? A ver ¿Quién lo dice? ¿Tú, Pintamonas? ¿El de la opción? ¿O noción? ¿Quién está disparando a mi perro? ¿Quién es el cabrón? Este cabrón de ahí A volar Bueno, ya está Aquí estaban los 4, ¿no? Sí Vámonos Bueno, misión completada, chicos A ver, puede ser un buen momento para llevar el coche a un punto de recogida y tenerlo ya disponible a partir de ahora Aquí no sería mala opción Venga, vamos a llevarlo para ya tenerlo disponible Y podéis llamarlo en cualquier momento A cualquier punto de llamada de vehículo ¡Hala, chavales! Ahí os quedáis Cuidaros Perfecto Bueno, pues otra misión que hemos hecho Vamos a ver Tenemos muchas cosas pendientes por hacer Antenas Puesto de control ¿Me he pasado? A ver ¿Me he pasado el punto? No Si yo voy aquí ¿Por qué no me la ha marcado? Ah, no sé Ya de por si ganan una miseria en YouTube Que encima lo puedo ganar o me lo quitan Vale, aquí Ha llovido, mira Y está muy chulo el efecto de mojado En todo el paisaje En la carretera, los brillos que tiene Me he metido mal Lo bueno es que este vehículo se controla genial En realidad casi todos los vehículos se controlan muy bien Las motos de agua también Pero los boogies son unos cabrones Se controlan horriblemente mal Yo no sé por qué se controlan los boogies Ahora, llantas de lujo Permiso de aprendizaje Jeje, vehículo terrestre Vale, mira Aprovechando que nos ha dejado aquí A coger cosas ¿Sabéis lo que voy a hacer, chicos? Ya por quitarle del medio al pesado Porque es que pesado es Vamos, lo he nunca visto Al doctor este de la misión secundaria La vamos a hacer, la misión de pesca Porque, macho, no se puede ser tan pesado bien No se puede ser tan brasa, tío Lo que pasa es que me interesaría Conseguir placas de circuito Porque no sé cómo voy Y para las mejoras de la caña de pescar Tengo cuatro Bueno, yo creo que sí puedo hacer alguna mejora para la caña de pescar A ver Aquí hay el texto Ya estamos con tiroteos y con historias Pasando Si no, no hago nada Me pongo aquí a tirotearme con todo el mundo Y al final no hago nada Mira, ahí hay una urna Que son todos los coleccionables de juego Pues ya que estoy aquí Efectivamente, la urna me la llevo Los oluas deben estar cuidándome Vale, bueno, pues aquí no hay nada más A ver, la misión de nuestro amigo El del doctor Vale ¿Dónde me manda? ¿Me manda que pesca algún sitio? Vale La misión me dice que tengo que pescar, ¿no? Lanza el selar Bueno, pues vamos a ir a una zona de pesca, ¿os parece? Aquí, por ejemplo, que está bien Mira, o incluso aquí que hay tiburones A ver si atrapamos algún tiburón de arrecife Vamos a hacer un viaje rápido O un salto aéreo aquí A ver, ¿dónde vamos a marcar el punto? Bueno, en realidad no vamos a marcar el punto Va a ser aquí Ahí Con lo cual, tenemos que girar La zona de pesca Ah, mira, está ahí abajo Sí, es el embarcador Cuidado A ver, vamos a caer en el embarcadero No quiero tonterías Aquí hay tiburones Y ya me tengo que estar dando caña con los tiburones Y no hay plan ¿Esta es una zona restringida? No sé Vale Lo que voy a hacer es coger este bolso Vale, peso y arras Hay algo más Bueno, pues esta es una zona de pesca, ¿no? A ver Suele haber una zona con aparejos En los sitios donde puedo pescar A ver Bueno, si hay guardias Lógico, es una zona restringida Ya no Ya no Vale, aquí he pasado antes porque he cogido esa Sí, recuerdo de hecho haber estado por aquí Pues... Por aquí Mira, ahí ¿Veis donde está el anzuelo? El icono del anzuelo Pues aquí tenemos unos aparejos un poco peculiares Vamos a ver si podemos hacer alguna mejorilla A ver Caña de pescar Vamos a ver si podemos mejorar el carrete Pues sí, podemos poner además Esta La buena Carrete de experto Y el espacio para el sedal lo podemos mejorar A este de aquí Bueno, ya con nuestra caña Espérate, ya que estamos Voy a mejorar la primera Que es el espacio para señuelo Mira, puedo coger Reduce la velocidad de los peces Vale, vamos a probar con este Venga, tal como estoy A ver Sacamos la caña de pescar Muy bien Venga, lanzamos el sedal A ver Qué relajante Sí, pero los peces es que están ahí, claro Yo he tirado el sedal Donde no es Vamos A ver Uy, eso era un tiburón Lo que ha pasado por ahí Vamos a probar ahí A ver No me hacen ni un puñetero caso los peces No es por nada Mira, al tiburón ¿Le veis? ¿Le veis? ¿Le veis? ¿Le veis? ¿Quién lo va a coger? Qué cabronazo, tío Es que de tiburones no quiero cazar Con Con la caña de pescar Vamos a probar aquí A ver A ver Ahí va uno Ahí va uno Ahí Venga, le tenemos Le tenemos Le tenemos Le tenemos Mierda Mejora el carrete y el sedal En una caja parezco Para poder atrapar Peces más fuertes Con más facilidad Venga Ay, qué cabrón Que está el tiburón Muriendo al perro Claro Es que están los tiburones por aquí A ver Ahí va uno Ahora Venga Hay que ir pulsando Joder No cojo ni uno, macho Vamos a probar Ahora Ahora Es que está el tiburón Claro El pez va a coger el señuelo Y viene el tiburón Y se come el pez Y me jode Me jode el tiburón Pues cojo y saco el lanzagranal Si te pego un cañonazo Y te pego un cañonazo Que sale el disparado De aquí A ver ¿Ves? Es que está el puñetero tiburón Dando vueltas, tío Y encima me está mordiendo Al pez Al perro Verás A ver dónde está el cabrón este ¿Dónde está? Ahí Ala Explosión marina Toma por culo Mira que cabrón Ala, qué puñetas Otro tiburón menos Venga Se va a despejar la zona Pero echando hostia A estos cabrones Pobrecillo el perro Que no me quiero meter en agua Ya me iba a liar con ellos Encima A ver Qué bien Un filipollas ahora De tocar los huevos aquí Fuera Espérate Eso es No molestes Que estoy pescando Vale No hay tiburones Espérate Si con la cámara me dice Si hay tiburones por aquí Despejado tiburones ¿No? Venga Vamos a ayudar al perro Por decir yo El perro le ha mordido los tiburones Venga Vamos Venga Sube Bueno Ahora no puedo subir por aquí Por donde me tengo que meter entonces Joder Qué putada Tengo que nada hasta allí A lo mejor Si pruebo a tirar A pescar en esta zona Más cerca de la playa No están los tiburones Dando por culo Pues oye A lo mejor no es mala idea Vamos a ver Vamos a probar lanzar ahí Ahí parece que vino uno Venga Venga Tienen aquí un rey A ver A ver Joder Es el puñetero del costero Vale Es el puñetero del costero No os deis por culo Que estoy pescando Ya Vale Venga A ver También es verdad que Hay distintos tipos de peces Como dicen A lo mejor tengo que probar A cambiar el tipo de señuelo A ver Vamos a ver Aumenta la velocidad del carrete Ah pues mira A lo mejor este no nos viene mal Vamos a probar con este Vale Espérate un momento Usar cajas de aparejo de pesca Espérate Aumenta la velocidad del carrete Aumenta la resistencia Claro Aquí necesito Un sedal más fuerte Pero me faltan Circuitos industriales ¿Veis? Venga Vamos a probar Hay tiburones ya dando por culo A ver Miremos A ver Parece que no ¿No? Venga Vamos a probar A ver Saquemos la caña A ver Tiene que aparecer Como una marca en el agua Eso indica que el pez Ha visto el El anzuelo Mira ahí Qué mala suerte Joder Casi lo tenía Tío Mira ahí viene uno Ahí viene un infeliz Ah Se ha ido Porque he recogido Antes de tiempo Venga Ya no viene Tanto nos acerca Vale Pues recogemos el sedal Pero vamos a lanzar otra vez Venga Lanzar sedal A ver Ahí viene uno Ahí va uno directo Ahí va uno directo Ahí Qué mala suerte Me cago en la leche Puta Joder Con estos peces A ver si es que me he traído yo Me he venido a una zona Que hay peces que son muy difíciles de atraparlos Venga Venga Ahí parece que va uno Tiremos otra vez Voy a parar un par de veces Si no lo que vamos a hacer es irnos A otra cena que sea más fácil De las primeras del juego Donde será más fácil pescar Ahí Venga 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 Mira Aquí pasa algo raro Que yo no soy capaz de atrapar estos peces Y es porque necesitarán a lo mejor un cebo Vamos a mirar a ver donde hay un sitio Donde se pueda pescar más fácil A ver Peces candil Difícil de pescar Ah Es que te lo indica Extremadamente difícil de pescar Claro Es que yo sin tener ni puta idea de pescar Me he venido a la zona de pesca de Viajacas ¿Los tiburones se pueden pescar? No Hay que cazarlo Vamos a buscar una zona de pescar facilita A ver Vale Barracudas nada Vamos a ver Difícil de pescar Extremadamente difícil A ver Aquí Difícil sacar del agua Difícil de pescar Nada Fácil de pescar Mira aquí Por ejemplo Róbalos ¿Vale? Y aquí Extremadamente difícil Difícil de pescar Difícil de pescar Difícil Vamos a una zona fácil Venga Esta misma La marcamos Pero nosotros vamos a hacer Un salteador Y está ahí A ver si va a ser eso Simplemente que es que Claro Para atrapar estos peces de aquí Necesito las mejoras máximas de la caña Que no la tengo Puede ser eso Entonces vamos a probar ahora Con uno que sea fácil de pescar Ahí lo tenemos marcado ya Eso es Y a ver si el doctor Deja de dar por culo Con la misioncita Que está todo el rato Interrumpiendo Se supone que aquí Es fácil de pescar ¿No? Pues vamos a ver Si atrapamos Al agua Vale A ver Hay cuatro pintamanos ahí Con suerte no llevo armas A ver Están los quitecitos Venga Largaos No disparéis a los yaranos Que me mosqueo Mira que cabrones son Al final me tengo que poner serio Con esta gente Al final me tengo que ponerse Digo vosotros ¿Aquí cabrones te van a lanzar a granada? Ya voy a pescar Doctor Pesado Que eres muy pesado Si Si lo son Venga Vamos a probar Tu energía Respira Vale Venga Venga Vamos a probar chicos Lanzamos sedal Está el agua azulita A mí me apetece A dar un baño Venga Vamos a ver A ver Uh Vienen como locos Que relajante Mira mira El hecho salta del agua y todo Vamos Vamos Ahí le tenemos Le tenemos Le tenemos Chicos Le tenemos Eso Ole Si señor Buena pieza Si señor Uno de tres Venga Vamos a por otro A ver si nos deja tranquilos El doctor Venga Mira Es tirar el ese Y vienen como lobos Mira como vienen Como lobos A ver Salido Que está pasando por ahí Que os lo tiro Macho Ahí le tenemos Le tenemos Vamos Vamos Que le tenemos Ahora Ya le tenemos Perfecto Es mucho más fácil No tiene nada que ver Claro El otro cabrón Me partía Me partía El hilo De pesca Sedal Bien Necesito uno más Qué bien Estoy relajando Buena pieza Si señor Venga vamos Venga A ver quién es el campeón Con la trapa Ya eres mío Ya eres mío Joder Mientras tanto Pegándose de tiros Por ahí la banda ¿Sabes? Yo aquí pescando Y tiros a mi espalda Fíjate cómo se dobla la caña Es una buena pieza Vente para acá Sí señor Termina el paso uno De ese maldito plan Eso Vale Fuera Bueno pues ya habéis visto Cómo funciona el tema de la pesca Si os ha gustado De más vídeos de la pesca Habla Dani Atrapé unos peces Muy bien Mi tratamiento está funcionando ¿Ah sí? No siento nada Exacto Es hora del paso dos Quiero que vayas a alimentar pelícanos ¿Por qué? Dani ¿Quieres desbloquear tus chakras Harmonizar con los cristales Y deshacerte de tus desequilibrios negativos o no? Sigo preguntándome ¿Qué coño significa eso? Solo sigue con el paso dos Y alimenta a los malditos pelícanos Bien Bien Vale Debería de comer a los pelícanos Suelen deambular por las costas de Yara Vale ¿Dónde están los pelícanos? ¿Me lo marcará en el mapa? Buitres Por las costas Fauna Patos ¿Dónde coño están los pelícanos, tío? Róbalos Los he visto, los he visto Recuerda haberlos visto, ¿vale? Ciervos Pues no sé dónde están Dice que están por las costas A lo mejor es que no vienen marcados en el mapa ¿Vale? No vienen marcados en el mapa Pero se supone que estarán por aquí, ¿no? Bueno Pues venga, vamos a dar una vuelta por la playa A ver si los vemos A ver, pelícanos Ya sabéis Son esos pájaros Que parece que van Dando botes Con el pico muy grande Parece que llevan una bolsa En la parte inferior del Del pico A ver, ¿dónde hay pelícanos? Por aquí Me puedo volver loco Buscándolos, ¿eh? También te lo digo No veo un puñetero pelícano por aquí ¿Y eso qué es? El pico madreja, ¿no? Pelícanos A ver ¿Qué es ese? ¿Qué pasa aquí? A ver No, yo solo paso por aquí Tranquilo No Conmigo no va la historia Cangrejo Bien contra de todo Menos pelícanos, macho Mira Oye, tú Sigue caminando Mira, mira, mira El perro como ataca Como ataca, chaval Muy Lindo perrito Vale ¿Dónde hay pelícanos? Por aquí A ver Suelen lamburar por las costas bellanas Sí, pero no hay A lo mejor me tengo que ir a otra zona A ver ¿Y este qué hace aquí en el agua? ¿Quién me ataca? ¿El barco? No creo que se le ocurra atacar ¿Sí? ¿Viene? ¿Qué me dices? Tomar por culo No encuentro pelícanos Estoy bien Estoy bien Pero necesito encontrar los pelícanos Venga Adiós enemigos en el aire No ha caído, eh Cabrón, eh Ahora sí Abajo Necesito encontrar los pelícanos ¿Más guardias? ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién encontró un campamento? ¿Valguien? ¡Hostia! ¡El movimiento! ¡El movimiento! Está muerto Ya estamos con baterías Toma ¡Hostia, chaval! Me he encantado Verás Me voy a meter ahí La voy a guiar Ven para acá, francotirador Fuera Al hacer puñetazo Mira, y el perro huye Huye porque si no No lo vives para contar O sea, no Sí, no vives para contarlo ¿Y esto qué he encontrado? ¿Qué coño es, tío? Vamos a liberar Los prisioneros que viven aquí Si es que lleva un prisionero Sí Venga, para afuera A ver Sí, pero aquí ya está Bueno, que tienen rehenes Fuera Y fuera Mira, ¿sabes lo que te digo? Ven para acá Ahora Te comen los tiburones A ver Pelícanos Suelen deambular por la costa He dicho Vamos a coger esta barca Ver con martillero Y ahora me deja pasarme A mí a la silla Vamos al conductor, ¿no? Eso es Vamos a probar A ver, ¿dónde estamos ahora mismo? Que me centro yo Estamos aquí Vamos a probar A ver si por aquí hubiera pelícanos Vamos a cruzar Que parece que es una isla más tranquila Que no hay tanto guardia y tal Y a ver si por aquí aparecen pelícanos Los he visto, ¿vale? Dando vueltas por ahí Los he visto Pero ahora mismo No No doy con ellos Y como no me los marca el mapa Veo allí Son guardias, ¿no? No, no son guardias Pues sí son Sí son guardias, sí No, no son rebeldes Vale A ver Aquí hay pájaros A lo mejor hay pelícanos Por aquí Estos son rebeldes Hola, chavales Busco pelícanos Pelícanos Tengo ruido por ahí Pero Son pájaros No pelícanos Me parece a mí Que aquí hay pelícanos Pocos, ¿eh? A ver Están volando pájaros Pero Mira, hay flamencos, tío Qué bueno, tío Flamencos, tío Pues Para quedarse con esta ubicación Vale Ahí está la plataforma Petrolífera esa Que ya conquisté Pues aquí no hay Ni un puñetero pelicano, tío Muchos pájaros muy bonitos Tropicales y tal Pero Ni un puñetero pelicano A ver No, no Ni un puñetero pelicano, tío ¿Dónde puede estar, tío? Voy a hacer un viaje rápido aquí A ver si hubiera suerte Anda, mira qué vehículo más chulo Jeje Venga, vamos a la playa Si los he visto Si es que nada más Me he cruzado con ellos Varias veces Con los pelícanos Incluso Recuerdo haber dado de comer Un pescaí o alguno Pero ahora mismo No lo doy con ellos A saber de dónde era De todas formas Yo creo que tarde o temprano Automáticamente Me los encontraré seguramente En alguna misión, ¿no? Así que yo creo que Podemos seguir con las misiones Y ya cuando vea alguno Pues que me los cuente Para esta misión Porque mucha costa y tal Pero no veo ni uno, he hecho Aquí no hay ningún pelicano De esos, tío Aquí no hay ninguno, tío Vale, zona de caza Caza, tiburones de arrecife Que no sé muy bien Lo que puedo hacer Es hacer un viaje rápido también E ir a la otra isla Más tranquila Y a lo mejor Quién sabe Por aquí hay ¿Eso qué es? El objeto de la bella Sí, pero es que no me deja Hacer viaje rápido Así aquí sí me deja Pero vamos en armonía A ver si por la playa Hubiera algún pelígano Venga, vamos a hacer Un viaje rápido aquí Si no ya seguimos Con alguna misión Del modo historia Porque es que veo Que es tontería Seguir dando vueltas por aquí Si no aparecen los pelíganos Y es que el doctor este Es muy pesado Estás en medio de una misión Y te interrumpe, tío Muy pesado, tío Vale, a ver Sí, según estoy mirando Venga, vamos Yo aprovecho Si hay gasolina que coge Que me hace falta ¿De guardias? Sí Este es el bar Donde vimos a Juan Por primera vez ¿Os acordáis? A ver Aquí hay pelícanos Hay mil tipos de pájaro Pero No hay pelícanos, tío No recuerdo Donde los vi, tío No importa Angrejos ¿El carro le vas a dar? ¿Tú? Sin vergüenza Si te ocurra Vamos Venga, vete A ver Esos son patos Estos son gallos de pelea Mira, mira, mira Pero bueno Tío, como meten los gallos estos, ¿no? Buen día Esto va, cabrón Buen chico Una buena chica Joder Con los gallos de pelea, macho Por cierto No hemos probado Bueno, no hemos probado Yo sí lo probé No lo he enseñado a vosotros El tema de las peleas de gallos Es un minijuego Un poco chorra que hay Pero bueno Está curioso, ¿eh? ¿Hay un puñetero pelícano aquí? No me lo puedo creer Mira que me los he encontrado a veces, tío Y justo cuando... Coño, el caballo me ha pegado una hostia, tío Me los he encontrado a veces Y justo cuando necesito para la misión No hay un puñetero pelícano a mano, macho Esto en teoría que siga mirando Porque por aquí no hay un puñetero pelícano Esto está desierto A ver ¿Dónde puede haber pelícanos, tío? Voy a mirar esta playa Porque es un poco más ancha y tal A ver si hubiera... A ver si hubiera suerte Pero no puedo hacer un viaje rápido A ningún sitio No Me toca ir a pie No hay otra Bueno, son 400 metros No tarda nada Si en esta playa no hay Ya Continúo con la misión normal Y ya cuando me aparezca alguno Pasa que va a estar El puñetero doctor Que es más pesado Con una vaca en brazos Interrumpiéndome Cuando me estén atacando 50.000, tío Si yo en medio del tío, tío Segurísimo A ver Si en esa playa No hay un puñetero pelícano Ya desisto, tío ¡Vamos! Para que capture esa gente Gracias Él es libre De nada Se coge un caballito Con un caballito Y le hagamos Eso Muy bien Busco pelícanos Busco pelícanos Aquí no hay nada Bueno, es que es el otro lado A ver Si en esta playa Con lo grande que es No hay pelícanos Que no hay un puñetero pelícano Por aquí Con calma Y nada más que tiro, tío No, no, que no Que es que no hay Voy a andar hasta aquí Y si no, ya lo dejo Es que no hay pelícanos, tío Venga Vale Por lo menos el paseo Está siendo gratificante, chicos Vale No hay pelícano Bueno, pues nada Vamos a echar un vistazo a las misiones A este tío le voy a dejar Porque no encuentro a los pelícanos Vale Tengo una misión de Talia Benavidez La voy a marcar como actual Vale Y nos vamos a desplazar hasta allí Aunque ya llevamos 52 minutos de vídeo Así que Tengo un banco de trabajo ahí Vamos a hacer un viaje rápido Y ya Vamos a ver si podemos mejorar Alguna historia por ahí O algo Algún arma O incluso probamos otra cosilla nueva ¿Os parece? Cambiamos Cambiamos un poquito de arma Para variar Vale A ver A ver A ver A ver con el capataz Vale Nachos Esto le da a lo de la cantina Que ahora mismo esto no me interesa Mejor a mí A ver Para lo de la pesca Vale, mira Esto vale 500 Venga Que no me dé Nuevas Estas de pesca Peces lor Vale Eso comprado Vale, bien Ahora me indicará Que hay un montón de zonas De pesca nuevas Vale Y de cárcel Muy bien Bueno, pues Vamos a hacer la mejora A ver Vamos a cambiar El arma principal El 1 tenemos El lanzagranadas El supremo Le tenemos mejor Al máximo Yo creo A ver Si, el supremo está al máximo Y es el mejor De hecho Lo único que voy a cambiar Bomba casera La granada La voy a cambiar A ver que puedo meterle Es que tener pelota de tenis Anda, mira Esto está muy bien También, eh Ah, mira El hacha Uh, hacha silenciosa Eso me gusta Mejora el daño La curación manual Otorga una carga Supremo Vamos a coger esta Eso Vale Y lo otro era Para Bolsillo de Mejora Reserva de la munición De la metralladora ligera A ver Hay alguna otra cosa Que me mejore De la clavadora Del tostador Del piroterno No Voy a dejarlo así Porque es la que me interesa Munición para la metralladora Vale Vamos Al arma principal 2 Tengo estas 3 Y esta otra Ametralladora ¿No? Vale Vamos a cambiar La ametralladora Por un fusil ¿Os parece? Este por ejemplo Está muy bien Que se llama El SSGP58 Vale Uh, este tiene mucho Me interesa uno Que sea de estilo Ametralladora Este Vamos a equiparlo ¿Vale? Y ahora vamos a mejorarlo Vamos a poner Balas perforantes ¿Vale? Bien Aquí vamos a poner Un silenciador El estadounidense Porque para esto Me faltan circuitos Necesito conseguir circuitos industriales El estadounidense De momento ¿Vale? Aquí El espacio Para la óptica Mira táctica Mira por tres De medio alcance Con tiro de precisión Yo prefiero una De corto alcance Ahora mismo No, voy a coger esta ¿Vale? Aquí hay más cosas Que puedo poner La mira inclinada Es que no me gusta Y aquí Vale Y modificaciones Vamos a ponerle Mira Cargador ampliado Siempre viene bien Y aquí Le vamos a poner Velocidad de enfriamiento La velocidad de recarga Venga La velocidad de recarga Vale Vamos a darle un aspecto Así un poco Vamos a poner primero Un accesorio de estos A ver Este El ancla mismo Ahí colgado Y pintura Vamos a darle pintura Esta Vale Y aquí ¿Qué pasa? Que se me ha quedado Alguno Puedo marcar Este Anda mira Llevo una cinta Que se lo pongo Me gusta Vale Pues ya está Ya tenemos Nuestra arma mejorada En el francotirado Voy a seguir con él Y demás Y me atreve Para intercambio Tengo algo para vender Sí, mira Vendemos esto Vendemos esto Carne de tiburón De arrecife Vale Perfecto Ya está Necesito Circuitos industriales Vale Eso se coge En las bases enemigas Y demás Bueno chicos Pues Por mi parte Nada más Seguimos el próximo día Lo dejamos en este punto Como siempre Digo agradeceros Que se hayan pasado A echarme unos minutillos Mándaros un saludo Y yo lo que voy a hacer Es ir abriendo un poquito El mapa Que veo aquí Muchos todavía Pues las defesas Ateaéreas Las misiones De conseguir Mercancías Y los puntos de control Los voy a ir haciendo Vale Fuera de cámara Porque en total Vamos a centrarnos Un poco más En el modo historia Y así voy abriendo un mapa ¿Os parece? Seguimos el próximo día Con una nueva misión En el modo historia Por mi parte nada más Mándaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuídalos mucho chicos